¿Han tenido alguna comunicación con Aria? Hoy ya hemos estado realmente aquí con el equipo de trabajo viendo los resultados, viendo la tendencia y nos sentimos cómodos con que la tendencia se va a mantener, por lo tanto queremos reconocer el triunfo de José Domingo Arias y quiero aprovechar para felicitar también a Yssel Burillo por esta gran comienda que se echó también, así que nuevamente, unidad del partido es lo más importante y quiero nuevamente, todo ese grupo que me apoya, nosotros somos ahora mismo una fuerza dentro del partido Cambio Democrático. Bueno, realmente uno cuando está en estas carreras uno siempre está pensando lo mejor y lo más positivo, nosotros hemos hecho un trabajo a lo largo y ancho de este país, nos hemos enfocado en las bases de Cambio Democrático, lo que sí quiero decir, cada voto que yo he sacado, cada persona que me está repartiendo aquí, lo hace de forma desinteresada, lo hace de corazón, lo hace realmente a conciencia y es un apoyo legítimo, un apoyo que queremos cultivar, que queremos mantener. Gracias. 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 Gracias.